Continuamos con más información, actividad institucional para el Rotary con presencia de autoridades. Vamos a hablar con la Presidente del Rotary en Pehuajó, está en línea Olga Barbas. Olga, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, buen día Tito y audiencia, gracias a ustedes por llamar. Olga, bueno, jornada importante la que se vivió en Rotary, contanos qué fue lo que ocurrió. Sí, sí, bueno, es todo un honor, es un acto importante que la gobernadora distrital, en este caso María Inés Legurguru, que es socia del Rotary Bolívar, haya visitado Rotary Club Pehuajó Centro el día martes. Ella ha iniciado la visita oficial a todos los clubes y, bueno, hemos sido uno de los primeros en ser visitados. En el distrito son 94, el distrito abarca 7 provincias y, bueno, en esta oportunidad eligió visitar Pehuajó, para la cual preparamos una serie de actividades que, bueno, quedó muy contenta con los recorridos. Bien, ¿cuáles fueron esas actividades que se desarrollaron con la gobernadora? Bueno, en principio llegó directamente hacia la escuela agraria, la escuela en Cuartel II, donde hemos hecho, está adherida al proyecto Rotario en Educación para Latinoamérica y España, donde participan alrededor de 20 países y trabajando en el tema de Educación en Medio Ambiente, que es un nuevo área en el año Rotario, donde la meta es plantar un millón de árboles entre todos. Así que, bueno, esta escuela está trabajando muy bien, nos recibió su directora, alumnos, algún docente, y, bueno, se hizo la recorrida del entorno y se plantó un árbol. Así que, bueno, la gobernadora vio cómo se está trabajando en el proyecto y le gustó mucho. A continuación, bueno, nos dirigimos hacia la ciudad, visitó los monumentos rotarios que tenemos en Lavardén y Perón, y después el que se hizo al lado del de Malvinas, recordando los héroes del área general Belgrano. Una recorrida por el Centro Comercial, directiva, a continuación, la primera entidad que nos había invitado, con el fin de, bueno, contar los proyectos que tienen todos los gobernadores de Argentina este año, donde abrir Rotary, hacer alianzas estratégicas, y, bueno, bajar proyectos para las comunidades. Y, posteriormente, se dirigió a la Casa Rotaria, donde también ya estaba preparado una actividad de la rueda y rota kit, la rueda interna, y, por supuesto, acompañan siempre todos los rotarios, y de allí se entregó las valijitas viajeras, donde son unas cajitas con materiales didácticos, libros, algún juego, y golosinas para los niños de escuelas. En este caso siempre elegimos escuelas rurales. En este caso fue la Escuela 21 del Paraje La Blanqueada, donde se acercó su directora, y también la escuela, la EP 18 de Albarino, donde también ahí tenemos jardín y primaria. Así que, bueno, eso también fue una entidad de destacar, que, bueno, gente de la rueda va a acercar a la escuela, y seguramente alguna actividad más surgirá. Olga, mientras tanto, digo, y más allá de la visita de la gobernadora, Rotari sigue trabajando en distintas propuestas. Sí, sí, sí. Y también ahí me faltó decirte que, bueno, que faltaba la reunión con todos los socios del club. También se entregó un reconocimiento a Bruno Cali, Bruno es el transportista que recordamos que ayudó en trasladar todo lo que se juntó a la comarca andina, donde, bueno, Rotari hizo toda la logística de la entrega, y estábamos pendientes de este reconocimiento a Bruno, y, bueno, fue un momento importante para hacerlo. Así que finalizó con una escena en agradecimiento a su visita, donde, bueno, se le entregó algún presente, y ella también dejó al club el banderín con el lema del año, las metas, que acompañemos los proyectos rotarios. Y también nos felicitó por estar haciendo actividades en la comunidad. Bien. Para ustedes, digo, sumamente importante la visita de la gobernadora, este reconocimiento de iniciar su gira aquí en Pehuajó. Sí, sí, siempre lo, bueno, lo inició en la zona, y, bueno, visitó a Tranquilauquen, visitó a Pehuajó, el día siguiente estaba Bolívar y ya hacía la recorrida. Bueno, fue muy, muy interesante, repartió los lemas de la paz, que son fines que este año están los rotarios, y también me sugirió la incorporación de la bandera de la paz, o que se ha hecho a nivel mundial este año. Bien. Así que, bueno, quedaron un lazo muy estrecho, y a su vez, de presidente del club, también soy asistente de la gobernadora para el Rotary de Tranquilauquen, y, bueno, siempre estamos en contacto y puso a disposición para nuestro club y para todos los clubes de todo su equipo distrital en el área que se necesita. Olga, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y quedamos a disposición para seguir contando de las actividades de Rotary. Sí, muchísimas gracias, Andrea, y aprovecho hoy para felicitarte por el Día del Profesor. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Adiós. Bueno, Olga Barbas es la presidente del Rotary Club, hablando de la visita de la gobernadora de distrito y las actividades que se realizaron en contacto con diferentes instituciones y vecinos de nuestra ciudad.